Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Esta es la clase 16, más o menos de 32 clases que tenemos en plan. Y hoy vamos a cubrir, vamos a analizar las simetrías internas que tiene el laranjiano de Dirac, porque ya lo hemos escrito varias veces, pero no nos hemos puesto a jugar con él. Siempre estuvimos más complicados por la parte de la simetría de Lohr, de las transformaciones de Lohr, de las componentes que tienen, que aparecen en la ecuación de Dirac y en el laranjiano de Dirac. Y hoy vamos a ver lo que son las simetrías internas del laranjiano de Dirac. Y además vamos a introducir el modelo que se conoce como QED, como Electrodinámica Cuántica, para poder entender, tener una idea completa de cómo el electrón interacciona con el campo electromagnético. Entonces, vamos con eso, comparto pantalla. Ahí estamos. Entonces, vamos a partir primero con la parte de la simetría interna. Cuando tenemos una simetría interna, recuerden que son transformaciones que van a ocurrir dentro de los campos que no afectan a las ecuaciones de movimiento. Eso quiere decir que son transformaciones que no tienen nada que ver con el espacio-tiempo en sí. Son transformaciones que solo, en cierta forma, reordenan las componentes del campo. Ya sea de un campo escalar, uno puede tener muchas transformaciones, excepto si fuese un campo escalar complejo, que ahí uno puede hacer una rotación del campo. En el plano complejo, campo espinorial, al tener cuatro componentes, las transformaciones internas van a ser objetos que nos mezclen esas cuatro componentes, y un campo vectorial que mezclen las cuatro componentes del campo vectorial. Entonces, en este caso, vamos a estudiar el caso del Lagrangiano Dirac. Si se acuerdan, Lagrangiano Dirac tenía esta forma, que se parece a una ecuación de Dirac, salvo que tiene un campo Fibarra enfrente. Entonces, y aquí no hemos introducido ninguna simetría X, solamente lo que salió como Lagrangiano Dirac es este que está acá. Y una de las cosas interesantes es que este Lagrangiano, ya que los campos Fibarra dependen del Fidaga, el mítico conjugado del campo, vamos a ver si el Lagrangiano este es invariante ante transformaciones globales 1, o sea, refasamiento en el plano complejo del campo propiamente tal. Entonces, en este caso, si nosotros agarramos lo que es el Lagrangiano y vemos las distintas transformaciones que vamos a ocupar, o sea, el refasamiento, transformaciones globales 1, significa que multiplicamos por una fase compleja, por un número complejo, y ese número complejo no depende del espacio-tiempo en sí. No es como el caso de las transformaciones locales, que era lo que habíamos visto antes en el modelo que se llamaba Scalar QED. En este caso, simplemente es global, como cuando vimos la ecuación de Klein-Gordon de un campo escalar complejo. Entonces, primero que da, nos tenemos que acordar de dos cosas, aquí se me olvidó un signo menos, ya tengo un error en la diapositiva, pero una de las cosas importantes es acordarse que si vamos a hacer una transformación del estilo phi prima, ahora va a ser e a la i zeta por phi, donde phi es un espinor, esto es un espinor, o sea, significa que está compuesto por una cosa que tiene al menos un objeto, que es una columna de cuadro componente, cuando yo quiera calcular el otro término que me aparece en mi Lagrangiano, que es el phi barra, recordar cuál es lo que significa phi barra. Phi barra significa phi daga por la matriz gama cero. Entonces, si yo hago esa transformación, si quiero calcular lo que sería el phi prima daga, que sería el campo barrado del phi prima, tendríamos que hacer phi conjugado, phi daga conjugado, phi daga conjugado, y eso implica también transponer y conjugar el número complejo. Como es un número complejo, no se puede transponer, o que el transpuesto significa el mismo, solamente se puede conjugar. Entonces, esto sería e a la menos i zeta gama cero, y como esto es un número que pertenece a los números complejos, a los números complejos, y esto es una matriz de números, como es un escalar, puede pasar al otro lado sin problema, o muta sin afectar a la condición. Entonces, esto sería si daga, gama cero, e a la menos i zeta, y esto está acá, sería de nuevo la definición de phi barra. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo acá, es que cuando le calculamos la componente phi barra, es básicamente multiplicar por la fase contraria a la transformación original. Si barra normal sería el otro término... Ah, no, Fernando. ¿Qué cosa? No, se está mía. ¿Te doy un pedacito de piso, no? ¿Te doy un pedacito de piso, no? ¿Para lo que...? Ah, terminará un poco... ¿20 minutos antes de la clase? No. No sé. No pides tu pisa. Vamos a ver. Mírame, tengo que esconder la pisa, ya. Entonces. Para que era el video, ahí está, para YouTube. Ya, entonces. Yo pensaba que era Matías González, el que estaba llegando tarde. No, o sea, Matías Muñoz, perdón. Muñoz, Muñoz. El otro Muñoz. El otro Muñoz, el otro Matías. Ya, entonces, una de las cosas es el phi barra. El phi prima que está aquí es e a la i teta por phi. Entonces, una de las cosas que aparecen en el lagrangiano de Dirac, esto ahí debería haber puesto la cajita en otro lado para que no me molestara tanto, es que en el lagrangiano probablemente tal, nos aparece este término, que tenemos que ver que hay invariante ante la transformación a uno, y este otro término. Entonces, el primer término es relativamente trivial, porque como es phi barra, y le sale un término e a la menos i teta, y al otro le sale un e a la i teta, estas cosas, los e a la menos i teta, e a la i teta, nos va a dar un uno, y por lo tanto, el término que está asociado con el término de masa, va a ser uno. O sea, va a ser igual. Y el otro término, debido a que la fase e a la i teta, o sea, más que e a la i teta, teta es una función constante, o sea, no depende del espacio, cuando yo le hago la derivada, no le va a afectar, cuando le actúe sobre la matriz, tampoco le va a afectar, porque un número, o sea, una matriz por un número da una matriz, el número puede pasar para el otro lado, y por lo tanto, aquí también van a aparecer esas fases, e a la menos i teta, e a la i teta, y por lo tanto, esto va a ser un uno. Y por lo tanto, también va a ser invariante. Entonces, una de las cosas que, simplemente por el laranjero de Irak, cómo está armado, hay una simetría uno global, por defecto. Simplemente, por la construcción de la matriz, de la ecuación de Irak, y de la laranjera no asociada a la ecuación de Irak, existe una simetría uno que está ahí. Y antes la habíamos más o menos visto cuando analizamos el caso del laranjero de Irak, y había salido una, de la ecuación de Irak, y habíamos encontrado una corriente conservada. Entonces, en este caso, simplemente, si nosotros hiciésemos el procedimiento para encontrar la corriente conservada, que significaría ver cómo cambia el laranjero con respecto a cada uno de los campos, realizando el mismo procedimiento que hacemos usualmente, de que es el, ¿cómo se llama? Si yo tengo un laranjiano, que depende de los campos, si, si barra, o sea, si, la derivada es si, si barra, la derivada, si, y yo hago la variación del laranjiano, yo tendría que hacer las variaciones de cada uno de sus componentes, en función, o sea, a través de las derivadas parciales, por la variación. Entonces, en este caso, el laranjiano de aquí sería, primero, la derivada parcial del laranjiano con respecto al campo psi, por de psi, más la derivada parcial del laranjiano con respecto a la derivada de psi, por la variación de la derivada de psi, más los otros términos que eran los términos con la variación adelante, por la forma que tiene el laranjiano, de la derivada de psi barra, más la variación, bueno, se lo voy a poner acá abajo, la variación de la derivada de psi barra por la derivada con respecto a la derivada de mu, sí, ya, entonces ahí tenemos cada uno de los términos que son parte de la variación, y si uno los compacta, por ejemplo, este término que está acá, debido a que, el, a ver, no, es un salto muy grande, no, no lo tengo programado aquí la, el avance más paulatino, pero, aquí una de las cosas importantes es darse cuenta que la, la variación del campo, es igual a la derivada de la variación del campo, y por lo tanto, el término que está acá, estos términos, esto es básicamente lo que vimos al principio del curso, esto que está acá, lo podemos escribir como una derivada total, menos un factor, y ese es el factor que nos ayuda después con las ecuaciones de Hoyle, Lagrange, etcétera, 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 la cosa es que, para no tener que rehacer el cálculo de cero, la variación del Lagrangiano, debido a las variaciones de los campos, producidos por las transformaciones 1 globales, nos dice que va a haber una derivada total, donde la componente de lo que está dentro de la derivada total, son derivadas del Lagrangiano, con respecto a las derivadas parciales, por la variación del campo, y esas variaciones del campo, en principio, como vienen de transformaciones 1 globales infinitesimales, chiquititas, simplemente son un factor enfrente, en este caso, y del y por la variación del valor de teta, y en el otro caso, menos y por la variación de teta, porque era e a la menos y teta, en cada uno de los dos casos. Bien, entonces, si uno simplemente llega y calcula, reemplaza todos los términos que están dentro, ya sea la derivada parcial del Lagrangiano, con respecto a la derivada parcial de psi, o sea, la derivada de psi, y los introduce dentro de la variación del Lagrangiano, lo que uno obtiene, es lo que nosotros ya conocíamos como una ecuación de conservación, donde era la derivada total, sobre un objeto, por una variación del ángulo, donde, como las variaciones de los ángulos son arbitrarias, no podemos decir que la variación es cero, por lo tanto, lo que está dentro de la derivada, tiene que ser igual a cero, y por lo tanto, lo que está dentro de la derivada, tiene que ser constante. Y eso, o en este caso, que es constante, que va a implicar una ecuación de conservación. Y en ese caso, nosotros habíamos visto que está la corriente conservada, que está asociada con esta simetría 1 global, que tiene el Lagrangiano de Dirac, que está conservada, y por lo tanto, recuperamos lo que antes lo habíamos visto, al nivel de Lagrangiano, al nivel de la ecuación de Dirac, propiamente tal. Bien, en este caso, vamos a ir un poquito más, y este es un ejercicio tipo prueba, para que también no lo salten, que en principio, estas transformaciones 1 locales, o sea, globales, perdón, también las podemos aplicar para cada uno de los biespinores que componen el espinor de cuatro componentes. Simplemente aquí, lo que yo tengo acá arriba, es el Lagrangiano de Dirac, escrito en sus componentes, en los campos virales biespinoriales, como vimos hace, como transformaba, cuando vimos el análisis para las transformaciones de Lorenz, en este caso. Y la única cosa interesante, bueno, no la única cosa interesante, es que yo estoy poniendo acá que el término de masa es un número complejo, y acá estoy poniendo que el término de masa es el complejo conjugado del otro. Y la cosa es que este Lagrangiano que está acá arriba, yo lo puedo escribir exactamente igual como sería un Lagrangiano de Dirac estándar, simplemente a través de un refaciamiento de los campos. O sea, el campo chi prima va a ser chi por e a la i alfa, si lo pongo acá, yo voy a tener que encontrar cuánto vale el alfa 1 y el alfa 2, cuál es la relación entre alfa 1 y alfa 2, para que cancelen las partes imaginarias de los términos de masa y nos quede un término de masa real. Esto es lo que se le conoce también como las fases CP, que tienen, que ya vamos a ver qué significa CP, pero C es de conjugación de carga y P de paridad, que tienen por defecto los espinores que se llaman espinores de Dirac, mientras que otros espinores que son los espinores de Mayonara, estas fases CP no existen para ello. Solamente existen otras fases que se llaman fases de Mayonara. Pero, del punto de vista de los fermiones de Dirac, estas fases, en general, son fases que tienen el mismo valor, pero con signos opuestos. Eso quiere decir que el espinor left-handed tiene una fase CP, por ejemplo, más 1 y la right-handed tiene menos 1. De tal manera que juntos se mueven de la misma manera, de la misma, cuando, ¿se acuerdan más o menos de la clase anterior que habíamos visto que en el marco de referencia en reposo un espinor naturalmente se movía con una, evolucionaba en el plano complejo con una fase E a la menos I, M por el tiempo propio? Ese tiempo propio está relacionado con las fases CP de los biespinores que componen al objeto en general. Bien, eso como para cerrar un poco ya los capítulos de las características que tiene la energía de Dirac porque ahora vamos a introducir un nuevo agente en nuestro escenario. Vamos a agregarle, vamos a poner espinores cargados eléctricamente y el campo electromagnético entra en cancha aquí a ver cómo se comporta la física con eso. Entonces, en general, todo lo que vamos a ver ahora está dentro del marco que se conoce como la electrodinámica, donde usualmente ustedes en la carrera han visto términos tipo electrostática o teoría electromagnética pero no saben, no hacen enfrentado o no usualmente se enfrentan a problemas de electrodinámica donde las cargas eléctricas también dependen de los campos electromagnéticos que están. O sea, es todo un objeto que es un conjunto. Campos electromagnéticos afectan a la dinámica de las partículas cargadas y la dinámica de las partículas cargadas afectan a los campos electromagnéticos. Usualmente, para separar los conceptos, se calculan campos eléctricos magnéticos de cargas que se mueven pero que no se retroalimentan de lo que sucede con los campos electromagnéticos. Entonces, en ese sentido, uno tiende a separar, cuando se estudia teoría electromagnética, tiende a separar de que las cargas también reciben retroalimentación de cómo estén los campos electromagnéticos configurados. En la electrodinámica es que todos están juntos. No puedo, si toco una, muevo una carga eléctrica, produjo campo magnético y si muevo un campo magnético produce la carga eléctrica, o sea, muevo la carga eléctrica y las corrientes y esas al moverse también producen perturbación en el campo electromagnético y así un extra de efecto. Entonces, es en el caso clásico, yo tengo cargas que se mueven, cargas con masa que se mueven, generan corrientes y hay campo eléctrico y campo magnético asociado a esos movimientos a través de las ecuaciones de Maxwell y de las leyes de Newton para la retroalimentación como una segunda ley de Newton. En el caso cuántico, en el caso cuántico, que básicamente se llamaría electrodinámica cuántica, porque estamos agregando ese efecto, es una de las teorías que nos va a permitir describir la base, o sea, nos va a ser mucho más sencillo entender cómo está estructurado el modelo estándar, ya que esta es una de las primeras teorías de gauge, que se llaman teorías de gauge porque tienen simetrías de gauge asociadas al movimiento de las partículas cargadas, pero también como tienen naturaleza cuántica, pueden producir procesos un poco más complicados de lo que ustedes podrían pensar. Entonces, en el caso de QEDE, vamos a poder modelar lo que se conoce en interacciones entre partículas cargadas, entonces aquí tenemos, desde el punto de vista de un diagrama de Feynman, dos electrones que cuando se mueven intercambian fotones o campo electromagnético y por lo tanto uno sabe dónde está el otro y hacia dónde se tienen que mover, o sea, cuando usualmente nosotros dibujamos o se ilustra que tenemos una partícula cargada, un electrón y tenemos otro electrón y lo dejamos evolucionar y un electrón a medida que pasa el tiempo empieza a alejar uno del otro, es porque se están intercambiando partículas virtuales que son fotones pero que son parte del campo electromagnético que genera cada una de esas partículas. En este caso un electrón solo en el espacio no existe porque en torno al electrón siempre va a haber un campo electromagnético o sea, uno no puede tener una carga aislada que no tenga campo electromagnético siempre va a estar con un halo que es su campo electromagnético y de la misma manera un campo electromagnético podemos pensar que a nivel cuántico va a haber un ruido que son partículas que se crean y se destruyen con cargas opuestas de tal manera que se mantenga la neutralidad del asunto es todo un conjunto un insieme de fenómenos que ocurren al mismo tiempo entonces una de las interacciones que vamos a poder modelar más adelante especialmente en la clase siguiente es por ejemplo la interacción entre partículas cargadas cómo se repelen cómo sería la fuerza de Coulomb entre distintas partículas cómo una partícula le afecta el momentum de la otra a una distancia cómo se intercambian momentos por otro lado puede la parte cuántica nos permite también entender y hacer predicciones de cómo el campo electromagnético interactuaría consigo mismo actualmente el campo electromagnético no interacciona consigo mismo porque no tienen el campo electromagnético no tiene carga eléctrica por ejemplo por pensarlo así pero a nivel de mecánica cuántica uno podría tener un campo electromagnético o sea un fotón siente la presencia de otros fotones e intercambian momentum a través de la creación de partículas virtuales que aparecen y desaparecen dentro en un en un periodo de en un volumen del espacio de tiempo proporcional a h barra dentro de lo que permite el principio de incertidumbre por otro lado aparte en QED uno va a poder modelar procesos donde uno tiene emisión de fotones el Bramstalum por ejemplo o el efecto Compton inverso o el efecto Compton y también uno va a poder modelar procesos que clásicamente sonarían raros que es como la producción de pares yo tengo un fotón y de repente ese fotón si tiene energía suficiente para producir dos un electrón y un positrón va a poder darse el proceso de producción de pares donde ambas partículas se crean desde el vacío con una cierta energía ya que esa energía viene desde el fotón que los produce aparte la mecánica la electrodinámica cuántica ya en su nivel anterior a lo que es la definición del modelo estándar o la construcción del modelo estándar es una de las teorías de las primeras teorías completas que era que es capaz de explicar observables relacionados con el electrón a cantidades bueno a una precisión impresionante que se refiere por ejemplo efectos que no están contenidos en la teoría electromagnética que si están contenidos en distintas descripciones de la teoría de la electrodinámica por ejemplo posiblemente no lo más probable que ustedes hayan visto en el curso de teoría electromagnética que una carga en movimiento por ejemplo en un círculo va a tener un momento magnético asociado y ese momento magnético si lo aplico sobre un campo magnético va a empezar a girar y eso se le llama el momento dipolar electromagnético de una partícula en el caso del electrón que tiene spin uno puede asumir de que el spin es su momento dipolar está multiplicado por el magnetón de Bohr y en el caso de la teoría electromagnética si yo tengo una partícula con spin proporcional a h barra para poder hacer el modelamiento clásico del spin me va a dar que el momento magnético de esta partícula es igual a uno o sea con un magnetón de Bohr en la ecuación de Dirac agregando los efectos relativistas simplemente por hacer una ecuación de Schrodinger pero relativista el momento giromagnético no es uno es dos y eso ya está corroborado pero solamente es 2.0 el punto importante es que ya encuede como se pueden hacer cálculos a lo que se conoce en teoría de perturbaciones pero a órdenes más grandes para aumentar la precisión donde se entiende que el momento magnético de un electrón está relacionado en parte a la producción y a la forma como se acopla al campo electromagnético en cuede uno puede calcular cuánto es este momento magnético anómalo se llama anómalo porque el 2 menos lo que se conoce como g menos 2 o sea yo tengo que clásicamente es 2 g menos 2 medio clásicamente como es 2 o sea clásicamente al nivel de Dirac es 2 si se lo resto al valor real me da lo que es la diferencia con el 2 entonces en cuede simplemente por saber cuánto es el valor de la carga eléctrica y la masa del electrón nada más que eso más las simetrías de gauge y esas cosas que tienen por defecto las teorías el valor que yo puedo calcular para este momento anómalo es 0.001 1596 52 18 1643 y otros valores más que dependen un poco de lo que se llama el régimen de renormalización que uno utiliza el esquema de renormalización el valor experimental medido de esa misma cantidad es 0.01 1596 220 o sea 2 1 80 73 etc etc en principio lo que uno está logrando es una teoría física que tiene un valor experimental medido que se reproduce que se reproduce hasta 10 cifras significativas esa es la única teoría física que existe que tiene tal precisión y que esa precisión haya sido posible de medir experimentalmente ninguna de las otras teorías que ustedes hayan visto va a tener tal nivel de predicción sobre el comportamiento entre electrones y campo electromagnético por eso ya primero tomar la teoría electromagnética clásica donde el electrón una bolita con masa M no relativista ya causa discrepancias con respecto a su versión relativista y la versión relativista ya tiene discrepancias o ya tiene deficiencias con respecto a la versión completa de la electrodinámica cuántica entonces en ese sentido la teoría y el experimento hacen un un con la con la película depredador se saludan con los brazos para mostrar de que realmente es una teoría que reproduce muy bien lo observable ese observable o eso lo observable relacionado con la física del electrón y de los campos electromagnéticos a un nivel impresionante que es lo que la idea detrás del estudio de la física es poder entender cómo funciona el universo y eso es una buena aproximación QED en general hasta los años 50 funcionaba muy bien excepto que empezaron a aparecer otras fuerzas o fenómenos relacionados a otras fuerzas como la fuerza débil o la fuerza fuerte que hizo que terminase hasta ahí nomás el modelo y se tuviese que extender y transformar en lo que es el modelo estándar pero en su momento a la escala de energía donde el modelo funciona tiene una capacidad impresionante de reproducir la física de los campos electromagnéticos ya entonces volviendo un poquito ahora centrándonos más en lo que significa cada una de las partes especialmente la parte electrodinámica si consideramos que el electrón es un fermión o sea tiene spin un medio y aparte tiene carga eléctrica nosotros sabemos o habíamos visto que la forma de escribir o la ecuación de movimiento se deriva de lo que es el laranjiano de Dirac y ese laranjiano de Dirac tenía o lo acabamos de ver una simetría u uno global que significaba que si agarraba el spinor y lo rotaba en una fase constante en el tiempo en el espacio-tiempo íbamos a tener una corriente de nether que está conservada entonces eso quiere decir que este laranjiano y su ecuación de movimiento no tienen ni idea de la presencia de esa fase pero como el laranjiano es invariante aparece esa corriente conservada que me ayuda a mantener la simetría en todo el universo ¿qué otra cosa importante? por otro lado si nosotros quisiésemos lo que se conoce comúnmente en física de partícula una simetría global promover la asimetría local o sea hacer una asimetría aún más robusta tendríamos que agregar los elementos que están asociados con una asimetría local uno que en principio tendríamos el laranjiano de Dirac la parte asociada en este caso a los campos de Gage asociada a la simetría uno local que sería en el caso en el que estamos interesados ahora sería la parte electromagnética pero lo que es la derivada covariante la tendríamos que promover a una derivada covariante de Gage o una derivada de Gage covariante como la quieran llamar de tal manera que el laranjiano crece en complejidad pero crece en complejidad obteniendo una simetría aún más más importante que es la simetría local U1 que importante va a tener que al ser una simetría local U1 todavía mantiene sus corrientes de nether de la simetría global el caso que hagamos Z igual constante sigue siendo parte de una transformación local entonces seguimos manteniendo la conservación de la corriente que otra cosa interesante que si nosotros abrimos este y aquí porque se hace más bonito a veces trabajar con QED que con escalar QED y ustedes deberían haber dado cuenta en la prueba aquí simplemente como el laranjiano de los fermiones solamente tiene una derivada una derivada normal o una derivada covariante es mucho más fácil de expandir que el caso cuando hay dos derivadas covariantes como en el caso escalar que teníamos que teníamos D fi conjugado por de fi y aquí expandir eso salía en un montón de términos acá simplemente es un término que uno va a estar con fi y otro va a estar con menos IQ multiplicado con fi con las matrices gamma etcétera etcétera eso que va a ser va a ser interesante porque si nosotros expandimos el laranjiano nos va a tirar un término extra o sea con respecto a lo que nosotros conocemos como laranjianos libres es el laranjiano libre de electromagnético y es el laranjiano libre de Dirac cuál es la gracia aquí es que este término que está acá primero que nada como corriente de nether nosotros sabemos que si barra gamma mu si viene siendo una corriente conservada por otro lado si nos acordamos del campo electromagnético cuando vimos la ecuación de Maxwell lo que está acompañando a la mu es una corriente eléctrica entonces si yo tengo una corriente conservada de campo espinorel y lo multiplico por la carga eléctrica de esas partículas voy a tener una corriente eléctrica en este sentido este término que está acá nos está haciendo el enlace entre la dinámica del campo espinoreal y la dinámica del campo electromagnético y eso es lo que hace interesante ya sea el aspecto intrínseco de las matemáticas detrás de los laranjianos pero también la implicancia física porque el hecho de que existe una simetría de gauge porque una simetría local 1 implica también que la carga eléctrica se conserva o sea q por psi barra gamma mu si es una corriente eléctrica y por lo tanto como hay simetría de gauge la corriente eléctrica se conserva por otro lado como existe una simetría 1 global en el laranjiano este objeto que está acá que es la corriente de nether asociado a la simetría 1 global también se conserva y estamos clincando enlazando lo que es la corriente eléctrica con la corriente de nether del laranjiano de Dirac transformando todo en un objeto amarrado o sea bien restringido pero con implicaciones grandes como hablábamos recién que existe la parte dinámica en la teoría que estamos estudiando carga eléctrica modifica la dinámica de los campos electromagnéticos y los campos electromagnéticos modifican la dinámica de los objetos con carga eléctrica bien entonces si uno quiere y no sé si existirá alguien que se haya tratado de esto pero la teoría de QED se resume básicamente en estas tres ecuaciones primero la ecuación en laranjiano propiamente tal donde tenemos la interacción las componentes libres del campo electromagnético la componente libre del campo espinorial del fermión más la interacción en la derivada covariante pero todo solamente tiene sentido si es que el refase complejo que depende de la cantidad del espacio-tiempo está correlacionado con la transformación de gauge brincando que cómo evoluciona la parte electromagnética o sea la fase compleja de mi espinor va a afectar a cómo evoluciona el campo electromagnético amarrándolo pero siendo una simetría básicamente y aquí tenemos dos cosas distintas o sea aquí uno se puede empezar a caer en un agujero de conejo para entender qué está pasando si se acuerdan primero un espinor cuando está en el marco en reposo cuando P igual cero evoluciona más o menos independiente de los términos como E a la menos M por tiempo o sea simplemente por existir el campo espinorial está girando en el plano complejo ahora solamente por tener carga eléctrica también va a estar girando y su velocidad de giro va a ser proporcional a cuán cargado esté eléctricamente hablando porque va a depender del valor de Q o sea si yo tengo dos espinores donde uno tiene el doble de carga eléctrica que el primero uno va a estar girando dos veces por ejemplo y va a afectar de mayor manera al fotón o al campo electromagnético que el que tiene menos carga porque el efecto este que está acá está relacionado con esto que está acá entonces eso va a ser ya empieza como a armar objetos que más posteriormente cuando veamos un poco la construcción del modelo estándar nos vamos a dar cuenta que básicamente para definir un modelo de partícula un modelo de teoría de campo ya sea a nivel de relatividad general a nivel de relatividad normal física de plasma física de partículas o materia condensada por lo general uno lo que define antes de empezar con un laranjiano lo que sea define cuáles son las simetrías del modelo qué elementos están presentes en el modelo qué campos forman en el modelo y cuáles son sus números cuánticos o cargas asociadas a las simetrías del modelo acá nosotros como tenemos una carga eléctrica esa carga eléctrica está asociada a la simetría uno del electromagnetismo yo voy a poder tener objetos que tengan carga o sea no cargas eléctricas pero cargas asociadas a otras simetrías como por ejemplo una que se va a llamar la hipercarga que está presente en la cuando uno describe lo que se conoce la fuerza electrodébil que es la fusión entre la fuerza electromagnética y la fuerza débil que existe en la naturaleza pero así uno puede tener simetrías que se llaman simetrías oscuras o simetrías que aún no se han descubierto que tienen asociadas sus propias cargas y sus propios mediadores de fuerza que son el caso de que uno quiere estudiar el caso de cómo la materia oscura es estable porque hay una simetría que la protege y por eso puede vivir toda la área del universo sin desintegrarse sin ser inestable y cosas así así vamos a empezar a sacar información basándonos en las simetrías y en las cargas asociadas con estos objetos ya entonces como tarea aquí para que agarren un poco lo que vieron en la clase anterior es básicamente circular la corriente de nether para las soluciones libres de la ecuación de Dirac lo que vimos en la clase anterior para darnos cuenta que a pesar de que el electrón esté en reposo si va a tener una corriente asociada en el espacio-tiempo simplemente agarrar y construir la corriente de nether para que no se compliquen tanto que la corriente de nether es esta que está acá tienen que agarrar si barra gamma mu si donde si va a ser una solución libre y si barra va a ser la misma solución pero barrada y ver que sale como resultado y en este caso lo que sale es esta que está acá que la corriente electromagnética va a ser menos q la energía partido por m que esto si no me equivoco es el factor gamma de Lorentz por la energía que en este caso está normalizada la energía coma cero 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 beta la velocidad que básicamente nos está diciendo que la densidad de carga está asociado a la energía de la partícula partido por la masa y por otro lado la velocidad de la carga que está asociada con beta nos va a decir cómo la carga se está moviendo en el espacio-tiempo bien otra cosa más para ir cerrando un poquito los distintos los distintos aspectos del asunto es el hecho de que si queremos analizar el lagrangiano de QED que aquí lo tengo todo rayado ah no vamos un poquito antes aquí el lagrangiano de QED de una forma un poquito más sistemática pensando que eventualmente vamos a poder entender cómo funcionan los diagramas de Feynman nos damos cuenta aquí que esto sería un lagrangiano libre de Dirac Dirac libre este término sería el campo electromagnético libre porque no hay carga eléctrica o sea no hay corriente eléctrica y este término que está acá sería la parte del lagrangiano que está asociada con la interacción ¿por qué con la interacción? porque hay tres campos está el phi barra está el phi y está el amo y eso lo podemos interpretar como un vértice con tres patas desde el punto cuando ya más adelante seamos más expertos en diagramas de Feynman va a ser más evidente pero por ahora podemos pensar que la única forma que tiene un botón un campo electromagnético de interactuar con fermiones es juntando con dos con dos patas fermionicas ya que en principio aquí hay conservación del momento angular espina un medio espina un medio y este tiene spin uno por lo tanto necesitamos que el momento angular se conserve en los vértices aparte de la conservación de la energía y el momento y así vamos a poder tener distintos tipos de interacción bien ahora como les decía hoy día vamos a terminar todas las distintas características que tienen los lagrangianos con un campo electromagnético pero vamos a hacer una si se acuerdan un poquito del concepto de conjugación de carga que era básicamente ¿qué pasa si el universo todas las partículas que son más carga eléctrica las transformamos en menos carga eléctrica si la física sigue siendo la misma o no cambia y en el caso de las ecuaciones de Maxwell si yo cambio las cargas positivas por negativas siguen evolucionando de la misma forma no hay una diferencia física entre cómo se va a mover un electrón o sea hay una diferencia física en el sentido de que si yo hago evolucionar un electrón en un campo magnético este gira para un lado y el positrón va a girar para el otro pero en cuanto a la naturaleza del tipo de fuerza son exactamente iguales hay invariantes o se conserva bajo la conjugación de carga entonces en el caso cuando lo habíamos visto en el caso electromagnético si nosotros agarrábamos el lagrangiano del campo electromagnético con corrientes externas y nosotros hacíamos que las corrientes externas cambiasen de signo porque le estamos cambiando el signo la carga eléctrica y una corriente es básicamente una carga eléctrica en movimiento entonces iba a cambiar el signo del cuadrivector eso implicaba que el campo electromagnético el AMO tenía que cambiar de signo también para que el lagrangiano se mantuviese invariante ante ese tipo de campo ¿ya? entonces en ese sentido todo esto que vimos en su momento para el campo electromagnético lo podemos pensar ahora que tenemos electrones partículas con spinum medio ahora sabemos que esas cargas eléctricas que están aquí esa corriente eléctrica que está aquí no es una una pelotita que se está moviendo sino que es un campo que evoluciona también entonces ahora vamos a ver desde el punto de vista muy básico qué significa conjugación de carga en el contexto de QED entonces alguien podría pensar que conjugación de carga como el nombre dice conjugación significa conjugación en el plano complejo simplemente las cosas que eran como alguien podría decir bueno como la transformación de gauge es E a la I Qt si yo conjugo esto me dice E a la I Qt entonces la carga que está aquí yo la podría llamar Q' entonces Q' tiene que ser para que tenga la misma forma tiene que ser igual a menos Q y ahí tenemos ya resuelto lo que es conjugación en carga pero no el problema es que si yo hago una conjugación compleja lo que voy a obtener va a ser algo que no es compatible con la ecuación de Dirac y eso es por eso ahora vamos a jugar un poquito con las matrices gamma etcétera etcétera entonces en ese contexto si nosotros hacemos conjugación compleja sobre el espinor vamos a hacer afectar a nuestro sistema pero de una forma que tampoco es inútil sino que nos va a entregar una información entretenida primero si yo tengo un espinor que es básicamente una normalización de onda plana un espinor libre E a la menos I Pmux Xmux ET-P.X y yo lo conjugo lo que voy a estar haciendo es cambiando el signo de la parte compleja en la exponencial de menos a más y también el complejo conjugado de la normalización eso en parte nosotros ya lo habíamos visto en el caso de escalar o habíamos dicho la idea de que objetos que estuviesen con el término positivo en la exponencial iban a estar indicando quizá que eran estados de energía negativa entonces en principio llegar y conjugar complejamente lo que estaríamos haciendo primero es relacionar objetos con energías y momentum de signos contrarios con otros entonces como que en cierta forma tampoco estamos perdiendo el asunto porque si yo tengo un electrón con carga eléctrica negativa y antes habíamos hablado de las antipartículas que eran las mismas partículas pero con o sea con la misma propiedad por ejemplo con la masa del electrón pero en vez de tener carga negativa tiene carga positiva estaría hablando de antimateria entonces si yo hago ahora lo que estábamos viendo y hago conjugación compleja lo que estoy haciendo es en cierta forma relacionar una partícula con su antipartícula al nivel de la exponencial que está acá arriba pero no sabemos nada de lo que está pasando con la normalización entonces si alguien dice bueno eso nos ayuda a algo no tanto pero tenemos que ver qué información podríamos sacar desde otras partes que tiene el lagrangiano otra parte que tiene el lagrangiano era la corriente eléctrica ya que sabíamos que la corriente eléctrica si yo la conjugo lo que le hago es cambiarle el signo al cuadrivector porque ahora ya las cargas que son Q son más o sea son menos Q y por lo tanto lo que antes era una corriente fluyendo para allá debido al cambio de signo va a ser una corriente fluyendo en la otra dirección si yo hago eso también digo bueno yo sé que J mu es menos Q T barra gamma mu T lo conjugo me va a salir un signo menos pero ese signo menos yo no sé cómo entra en la en los espinores porque esta cosa está junta yo no sé si tal vez se va a transformar con una matriz M N como pasaba antes con las transformaciones de Lorenzo entonces tampoco nos sirve mucho entender qué le pasa a la corriente cuando la conjugo entonces vamos a tener que buscar un tercer camino para tratar de entender cómo construir un objeto que sea de carga contraria a nuestra partícula pero que se comporte pero que sea un objeto que sí pueda existir en el universo bien entonces lo único que nos queda si no pudimos trabajar con con la corriente eléctrica ni tampoco simplemente por conjugar complejamente nuestro espinor tendríamos que centrarnos en entender qué le está pasando a la ecuación de Dirac cuando nosotros hacemos una conjugación de carga o sea en principio si yo tuviera este un espinor que yo le digo esto es el espinor del electrón porque tiene carga eléctrica menos Q y alguien me dice bueno yo tengo otro fermión que le voy a llamar el espinor del positron le voy a poner una P entonces en principio tendría que respetar una ecuación de Dirac que en vez de menos Q fuese más I Q a mu porque es la carga eléctrica contraria o sea si este espinor que está acá del electrón está relacionado con el positron no lo sabemos pero en principio si tiene la misma masa y carga contraria deberían ser uno el conjugado de carga del otro entonces ¿cómo construimos esa relación? porque sabemos que en cierta forma lo que le había comentado que la antimateria tiene las mismas propiedades que la materia simplemente que los números cuánticos son los contrarios entonces vamos a ver eso entonces uno ¿qué podría hacer acá? para tratar de armar una idea un discurso coherente o alguien podría decir básicamente si agarra la ecuación de Dirac digo ya conjugar complejamente algo hizo entonces vamos a conjugar complejamente la ecuación de Dirac ¿eso qué significaría? sería en todos los términos donde son objetos que son complejos tendría que hacer el complejo unjugado aquí el i se transforma en menos i la matriz gama como son compuestas de matrices de Pauli que son matrices complejas se transformaría en la matriz gama compleja la derivada de mu es con números reales derivada menos iq pasa a más iq por la parte compleja el campo electromagnético es un cuadrivector de números reales no le pasa nada la masa en principio vamos a asumir que es real un número real y el espinor se transforma en espinor conjugado aquí acuérdense que conjugar no es lo mismo que dagar dagar implica también transponer aquí simplemente estamos haciendo conjugado antes que se quede ahí después queda en youtube y le sacan un pantallazo equivocado no se entiende entonces tenemos eso que parece ecuación de Dirac pero no es una ecuación de Dirac porque aquí tenemos menos i gamma conjugado y la ecuación de Dirac tiene que ser i por gamma mu para que sea una ecuación propiamente tal bien formulada entonces como les digo este término aunque se ve bonito la ecuación no está en la forma correcta no nos va a servir como un objeto que se propague por el universo porque no va a respetar las reglas que deben respetar los espinores para que evolucionen entonces tendríamos que entender cómo podríamos escribir las matrices gamma conjugadas en términos de las matrices gamma normal de tal manera de poder construir una ecuación de Dirac que tenga sentido entonces si hacemos eso o sea si nos vamos a poner a analizar las matrices gamma propiamente tal y las conjugadas nos acordamos por ejemplo que en la representación quiral nosotros tenemos que la matriz gamma mu es una matriz de 4x4 que la podemos escribir como una matriz de 2x2 compuesta de matrices de 2x2 donde en la antideagonal tenemos el sigma el cuadrivector de Pauli virgulilla y el cuadrivector de Pauli normal y que si nosotros los conjugamos tendríamos que conjugar cada una de las matrices de Pauli que están dentro entonces si se acuerdan las matrices de Pauli tienen no sé si se acuerdan las matrices de Pauli pero la matriz 0 la sigma 0 es 0 0 va perdón es la identidad 1 1 0 0 que si yo la conjugo básicamente va a ser exactamente igual la matriz de Pauli 1 que es 0 0 1 1 y la conjugo con solo números reales va a ser exactamente igual no sé por qué quiero escribir una E si como la matriz de Pauli 2 que es 0 menos I I 0 y la conjugo aquí ya tengo un efecto raro porque aquí me sale menos o sea si hago la la sigma 2 conjugado le voy a poner conjugado arriba va a ser menos la matriz de Pauli 2 ahí hay un cambio de signo y la matriz de Pauli 3 que es 1 menos 1 que no me equivoco al ser solamente números reales va a ser exactamente igual a la matriz de Pauli 3 conjugada entonces del punto de vista práctico y técnico la única matriz que se ve afectada de las 4 matrices de Pauli y de las 4 matrices gamma es la matriz gamma 2 debido a que la sigma 2 cambia de signo entonces esto que está acá si no fuese por la matriz gamma 2 yo le podría escribir directamente gamma mu porque todas las matrices gamma excepto la 2 se mantienen igual gamma 0 conjugado es gamma 0 gamma 1 conjugado es gamma 1 gamma 3 conjugado es gamma 3 pero gamma 2 conjugado es menos gamma 2 entonces de las 4 si yo conjugo en el plano complejo solo la 2 me cambia de signo y las otras quedan igualitas entonces como que me rompe la regularidad de la notación covariante que me gusta escribirlo todo compacto ahí tendría que andar agarrando el gamma 2 y llevarlo siempre separado de todas las partes de la ecuación entonces nos podemos apoyar en este caso de la relación de anticonmutación que tienen las matrices gamma que más o menos si se acuerdan es que el anticonmutador de gamma mu gamma nu es dos veces la métrica dos veces eta mu nu y si yo conjugo esto debido a que la métrica son números reales también vale para las matrices gamma conjugadas la misma relación de anticonmutación entonces si alguien dice agarro esa relación de conmutación de anticonmutación perdón se va a volver al color negro es gamma mu gamma nu dos veces eta mu nu y por ejemplo yo digo que son conjugados o no conjugados o lo que sea si yo agarro la matriz gamma mu y digo que es la gamma dos entonces el anticonmutador va a ser gamma dos gamma nu menos gamma nu gamma dos va a ser igual a dos veces eta dos nu y si nu es distinto de dos esto es siempre cero entonces me dice que gamma dos gamma nu mando el otro palo al otro lado es gamma nu gamma dos ah perdón el si y eso va a significar de que escribe el anticonmutador al revés porque el anticonmutador es con un más entonces va a significar que tenemos un signo menos ahí y eso solamente va a funcionar para el gamma dos porque si pusiésemos otro número que no fuese el dos o sea y si nu fuese dos nos va a dar exactamente que gamma dos al cuadrado tiene que ser igual a gamma dos al cuadrado o sea gamma dos por gamma dos es igual a gamma dos por gamma dos por definición entonces si se dan cuenta si nosotros multiplicamos la matriz de gamma mu por un gamma dos todas las que no son gamma dos van a tener un signo menos y todas las que son gamma y la que es gamma dos va a tener un signo más porque ella misma contrarrestando en cierta forma el efecto que tenemos acá de que solo el gamma dos tiene signo menos ahora todas van a tener signo menos y va a ser mucho más fácil poder escribir entonces sabiendo ese truco sabiendo esa esa característica que están asociados con las matrices gamma se agarro y agarro la ecuación conjugada que habíamos hecho y la multiplico por menos i gamma dos la pongo de adelante y empiezo a operar me voy a dar cuenta que el i gamma dos con el m puede pasar de largo porque el m es un número y las matrices son matrices es un factor no más puede conmutar pero el i gamma dos cuando se encuentre con su complejo conjugado yo lo voy a poder intercambiar podría yo lo puedo pasar gamma dos lo puedo pasar para el otro lado cambiando en el signo porque con las matrices que no son dos va a haber un signo menos y con la que es dos está el signo igual no cambia de signo por lo tanto lo que termina afectando esto es que el signo menos al pasar al otro lado de la matriz gamma se va a comer ese signo menos que está adelante me aparece el signo más que está ahí la matriz conjugada como todas son iguales salvo la gamma dos se va a transformar en gamma mu va a perder la conjugación porque la cero la uno y la tres son exactamente igual a las matrices solamente las dos las dos conjugadas es distinta y esto es un escalar del punto de vista de las matrices de Dirac esto también es un escalar del punto de vista de las matrices de Dirac y voy a poder traspasar todo esto para acá hasta el final y lo que voy a obtener es algo que tiene pinta de ecuación de Dirac pero con carga eléctrica opuesta a la original de tal manera que hemos encontrado como es el espinor complejo conjugado de carga con respecto al espinor original o sea si yo tengo el electrón si lo quiero quiero encontrar su anti-electrón su positrón simplemente tengo que del punto de vista matemático multiplicarlo por menos i por gamma dos y conjugar complejamente y obtendría lo que sería el espinor de una partícula con carga eléctrica positiva y masa igual a la masa del electrón ahora aquí para que lo comparen el espinor original con carga eléctrica negativa y el espinor conjugado de carga con carga eléctrica positiva y ambas ecuaciones son iguales por lo tanto tienen la misma masa y las mismas propiedades simplemente una tiene la carga eléctrica contraria a la otra bien ahora si uno quisiese ser más más detallista con lo que está sucediendo alguien podría decir bueno yo sé que el campo electromagnético también se afecta por la conjugación de carga y si incluyo eso en mi ecuación básicamente estoy encontrando que la ecuación de Dirac es invariante ante la conjugación de carga de todos sus campos básicamente si yo cambio el electrón por positrón y el campo electromagnético por el campo electromagnético generado por una carga positiva ambos satisfacen exactamente la misma ecuación de Dirac simplemente que aquí yo le estoy poniendo C a todos los campos y aquí no tienen básicamente estamos diciendo que la física de los objetos que evolucionan en el espacio-tiempo es exactamente igual en esencia que la física de los objetos con conjugación de carga o sea nosotros no sabemos distinguir que estamos en un universo con solo objetos normales o todos los objetos están conjugados de carga no tenemos forma de distinguirlos ambos se van a comportar exactamente igual la física es simétrica ante ese tipo de fenómenos ya entonces para ir cerrando porque esta es la clase más larga que vamos a hacer de objetos para poder después avanzar bien y estar contentos calculando interacciones porque son mucho más entretenidas que calcular que esta parte es como la base simplemente del lenguaje que vamos a usar a futuro la conjugación de carga también se puede hacer de forma sencilla compactándola en un gran operador un operador que se llama la matriz C y básicamente que uno dice que en vez de perdón aquí no lo no lo hice tanto énfasis de que el espinote conjugado carga va a ser menos i gama 2 el espinote conjugado uno puede decir bueno yo no quiero andar escribiendo menos i gama 2 sino que yo le quiero llamar el operador C el operador conjugado carga entonces una de las formas más comunes que ustedes se lo van a encontrar en literatura en los distintos libros es que el espinote conjugado carga es el operador C actuando sobre si barra traspuesto porque como la ecuación de la energía me dirá depende de si barra y no se escribe en términos de si conjugado entonces vamos a usar este elemento entonces este es el operador conjugado carga y una de las gracias que tiene este operador cuando se define de esta forma como menos i gama 2 gama 0 es que C traspuesto es igual a C y también va a ser igual a la matriz inversa de C y va a ser igual a menos C y por lo tanto yo tengo que si a un operador C le aplico otra vez C o sea a un espinote que le cambió originalmente la carga le conjugue la carga lo vuelvo a conjugar a la carga voy a obtener el espinote original eso es para asegurarme que no me voy a ir pasando para otros lados que no sean los que debería pasarse que le cambio la carga positiva negativa o de partícula antipartícula no puedo irme a otro estado que no sea ir de uno al otro bien en base a esas propiedades les dejo de tarea esto que está interesante simplemente darse cuenta que si yo conjugo dos veces vuelvo a obtener lo mismo es como con la paridad si yo aplico dos veces paridad debo volver a obtener el mismo espacio y también que en lagrangiano los términos que aparecen en lagrangiano que son parecidos a esto también van a ser invariantes antiparidad anticonjugación de carga bien y ahora para terminar bueno semi terminar tres cositas que son muy cortitas si ustedes quisieran ver cómo se comporta la conjugación de carga al nivel de los espinores biespinores o sea los espinores cuando los separamos por estado de quiralidad nos vamos a dar cuenta de dos cositas primero si tenemos nuestro espinor definido como chi para la parte left handed y chi para la parte right handed el espinor conjugado de carga sería el espinor conjugado del chi y el espinor conjugado del chi y por lo tanto debería ser menos i gamma 2 si conjugado si yo conjugo psi básicamente le pongo a chi lo vuelvo conjugado a chi lo vuelvo conjugado complejo conjugado perdón y la matriz menos i gamma 2 al ser antidiagonal con las matrices de Pauli queda de esta forma y básicamente al ser antidiagonal lo que me hace es que me intercambia los chi con los chi con respecto a sus conjugados de carga o sea quiere decir que cuando yo conjugo un campo left handed se transforma en uno right handed o sea básicamente inclusive estamos cambiando la quiralidad o sea un objeto que era carga negativa que era right handed o sea que se que está girando para allá por ejemplo al conjugar de carga cambia de carga eléctrica y además cambia de quiralidad entonces en ese sentido es una es una una conjugación de carga es una algo no es solamente que afecta a la carga eléctrica propiamente tal sino que afecta a como el la quiralidad del objeto y eventualmente la helicidad también se ve afectada por consecuencia entonces en ese sentido es una es una digamos que alguien que se que pensó en la conjugación de carga sin querer encontró implicaciones mucho más profundas que simplemente cambiarle la carga eléctrica a la partícula sino que también cambia parte de la estructura interna de la partícula del campo el hecho de que los left handed se transforman en right handed y los right handed se transforman en left handed eso fue el caso que se dio cuenta Ettore Majorana que es un físico italiano que tiene una historia si ves la historia de él ya no le voy a no le voy a dar spoiler pero desapareció de forma misteriosa nadie sabe qué pasó con él pero él se dio cuenta de que podía escribir una ecuación tipo ecuación de Dirac usando la mitad de los grados de libertad que un espinor de Dirac básicamente él dijo bueno no sé si dijo básicamente eso obvio que se demoró varios años en darse cuenta de eso pero se dio cuenta que si yo si él definía sí como una parte left handed por ejemplo y la parte que es right handed como sabía que la conjugación de carga le cambiaba la quiralidad lo definía como el conjugado de carga se daba cuenta que si volvía a conjugar de carga obtenía exactamente el mismo espinor original y eso iba a implicar que iba a poder tener partículas que fuesen su propia antipartícula no es como el caso del positrón y el electrón que la diferencia trascendental es que uno tiene menos la carga eléctrica él iba a tener partículas que fuesen su propia antipartícula y por lo tanto tenían que ser partículas eléctricamente neutrales entonces esta descripción que el laranjiano de mayorana es básicamente de esta forma se parece mucho al laranjiano de Dirac simplemente que en vez de tener el psi barra tiene el psi conjugado de carga barra y lo mismo con el término de masa tiene un factor un medio simplemente porque hay la mitad de grado de libertad por respecto al caso de Dirac es una de las bases y es una de las formas que se buscan la posibilidad de que los los únicos fermiones que conocemos que existen en la naturaleza de fermiones fundamentales que son los neutrinos pudiesen estar en la forma de fermiones de mayorana ya que también los neutrinos podrían ser fermiones de Dirac pero hasta ahora cada una de las diferencias en el tipo de fermión tiene implicaciones observacionales distintas los fermiones de mayorana dan la posibilidad de procesos radioactivos extremadamente raros que se llaman decaimiento doble beta sin neutrino que en el sentido que si se acuerdan en algún momento lo que era la 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 el decaimiento beta que es básicamente un neutrón que decae produciendo un protón aquí lo vamos a tapar porque no sabemos lo que es y salen y sale un protón aquí tiene que salir un neutrón y sale un antineutrino que es el decaimiento beta porque aquí se produce un bosón doble B doble B menos ya cuando los neutrinos son de mayorana yo puedo tener un proceso donde tengo mi decaimiento beta y como resultado solamente sale un electrón un electrón también y no sale ningún neutrino no es como dos decaimientos beta por separado sino que un decaimiento donde solamente en el escenario donde los neutrinos son de mayorana ocurre mientras que si los neutrinos fuesen de Dirac el decaimiento doble beta sin neutrino no ocurre entonces una de las pruebas para tratar de entender qué tipo de naturaleza tienen los neutrinos propiamente tal bueno y para ir terminando con toda esta parte el ejercicio es ¿cuál sería el conjugado de carga en el caso de escalar QVD? ¿eso qué significa? ¿cómo tendríamos que cambiar el campo phi para que correspondiese al campo phi en la otra con carga eléctrica si le pusimos carga eléctrica Q puede ser un campo phi distinto o sea distinto el campo phi C que tuviese el mismo laranjiano la misma ecuación de Klein-Gordon pero con carga opuesta a la original y eso ahí estamos voy a parar la grabación después voy a tener que de Klein-Gordon de Klein-Gordon leíctrica QVD Gracias por ver el video